¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, hoy estamos en un down y he de decir que los vídeos de misiones secundarias pues la verdad es que no están funcionando muy bien entiendo que no interesan, seguramente pues porque tampoco requieren ninguna guía ni tienen mucha dificultad, el perro no para de jadear y me está mareando cállate ya un rato, anda, cállate ya un ratito y bueno pues eso, dejaré de traerlos a menos que haya alguna misión que sepáis que esté bugueada y demás que por cierto he de dejar claro que se me ha replanteado una cosa respecto a la misión de las bombillas y es que yo lo juego en móvil, de hecho voy a hacer una encuesta en el canal, en la parte de comunidad a ver si es lo que yo creo, a lo mejor es posible que solo le pase a los jugadores de PC porque yo en móvil, ya visteis el vídeo, lo pude hacer perfectamente, pero bueno no sé el caso es que a día de hoy todavía no han encontrado la solución, sigue estando bugueado bueno, vamos a hablar del vídeo de hoy, la guía de galería he estado mirándola por encima, ya sabéis que se trata de hacer fotos y demás tenemos las postales, no son muchas, son 2, 4, 6, 8, 8 lugares donde hacerles fotos por ejemplo, aquí tenemos punto de partida, que este sitio sí que reconozco donde es tenemos, en este caso nos dice productos químicos Exxon, es fácil molino de viento de las planicias, también es relativamente fácil es un molino de las planicias, así que podemos hacerlo el laboratorio también podemos intuir más o menos donde es a ver, en el laboratorio Venus, vale, nos dice que tipo de laboratorio es y aquí un puerto, pues vamos a hacer la prueba, punto de partida, si no recuerdo mal era en un sitio exacto, vamos a ir al mapa mapita, y no sé si era bosque de secuoya a ver, no, bosque de secuoya no es seguramente sea planicias centrales no, tampoco, vale, ya sé dónde es, ya lo he visto en colinas Seinf, esta parte de aquí justo ahí, pues vamos a ir aquí y vamos a echarle la fotito y veréis que, bueno, son son ocho postales no es para nada difícil simplemente vais recorriendo el mapa porque el mapa realmente se divide en tres secciones carretera edificios y esplanadas, vale sí que es cierto que luego aparte de la carretera hay caminitos de tierra pero yo eso lo meto dentro de lo que vendría siendo el carretera, veis, voy a poner el mapa y tenemos pues eso, tres partes se divide el mapa tenemos los edificios, por ejemplo esta antena de aquí estas cositas de aquí estos molinos que por cierto hay un mapa del tesoro que tiene que ver con ellos y no consigo no consigo encontrarlo así que lo he dejado aparcado tenemos, pues mira los productos químicos exo que hay que hacer una foto ahí las carreteritas estas de arena y luego aparte pues tenemos esplanadas vacías donde no hay nada bueno, o sea que es bastante sencillo buscar las cositas bueno, de momento he llegado aquí y me estoy dando cuenta de que hay cajitas que no he cogido así que si me vais a perdonar esto es como el que tiene manías esto va a estar arriba, ¿verdad? ahí no aquí no uy, aquí hay gente va, son zombies aquí está la caja bueno, esta la voy a coger y el resto las voy a dejar recordar siempre coger estas cajitas mira, 11 de 16 y aquí hay dos más serían 12 y 13 bueno, no está mal vale quiero saber sí ahí está el puente vamos para allí vamos para voy a poner el coche y no voy a tardar media hora ahí está vamos para allá oh, para aquí hay foto esto también hay que hacerlo, ¿eh? a ver hay un zombie aquí pesado fuera vamos a hacer una fotito guapa para que nos voten bien ahí está esto le he añadido otro zombie pesado vete para tu casa déjame, hombre y vamos a ver realmente la foto de aquí ah, ahí también hay cajas ah, perfecto mira, la completaré muy bien nos vamos para aquí y decía que había que hacer una foto aquí, ¿no? vamos a poner la cámara a ver si nos indica algo en algún momento ahí hay un tío eso no me interesa espérate que me estoy perdiendo aquí a ver, quita la cámara un poquito más adelante con la cámara ahora no me dice nada punto de vista a ver oye, esa luna no corre mucho bueno, a ver no me marca nada a ver, voy a mirar otra vez la postal para saber cómo era postales punto de partida sí, punto de partida ah, vale tengo que hacer foto al letrero vale, vale, vale tiene que salir el letrero, ¿no? el letrero ese de ahí detrás muy bien, vamos allá a ver dónde está el dichoso letrero y que deje por favor de pegar tirones el juego porque últimamente va fatal ah, ya está el letrero madre mía vale, tiene que salir el letrero supongo me he hecho todo este camino con la cámara y no me he enfocado nada a ver ahí está ¿veis? que me lo está marcando muy bien saltito hay muchos zombies por aquí pesados fuera fuera y fuera por cierto por aquí tenéis un mapa del tesoro ¿vale? por esta zona de aquí más para allá hay un mapa del tesoro a ver vamos a coger la camarita ahí está verde a ver que se vea bien vamos a hacerlo como en la imagen foto ya está ya está tenemos la foto hecha y ahora vamos a comprobarlo galería postales aquí está desbloqueada ¿veis? aquí está muy bien pues esto es lo que hay que hacer con las postales ¿vale? voy a poner un ejemplo de cada mapas del tesoro bueno, esto aquí no voy a poner ejemplo pero sí que me he dado cuenta de un pequeñito detalle como podéis comprobar tenemos mapas del tesoro de las minas colinas bosque una llanura y ciudad perdida los mapas del tesoro te los dan haciendo misiones secundarias por ejemplo ¿vale? ya me están empezando los zombies ahí que me dejen en paz ¿vale? me voy a alejar un poco y lo que quiero poner de moda es algo que he visto que nadie ha hecho así que quiero ser yo el que se ponga esa medallita con vuestro permiso y es que si entráis en cualquiera de las postales pues por ejemplo mina descanso bajo el puente roto le hacemos clic y aquí podemos poner una serie de mensajes ¿no? y parece ser que hay gente que deja mensajes bastante tontos entonces yo lo que quiero poner de moda es que una vez consigáis el el tesoro justo tal donde lo conseguís aquí pongáis por ejemplo no sé si dejará poner las coordenadas yo por ejemplo voy a poner poned coorden nadas por favor por favor por favor no por favor lo voy a escribir aún no se desbloquea la galería vale entonces obviamente a mí no me deja porque yo no he hecho este mapa del tesoro así que si alguno de vosotros lo ha hecho por favor que ponga aquí el lugar exacto o lo más cercano posible donde está ese mapa del tesoro así nos vamos ayudando todas las comunidades a ir desbloqueando todos los mapas de las minas de las colinas del bosque de una llanura entiendo que será de la llanura y de ciudad perdida vale que tampoco son muchos son cincos vale siguiente criaturas salvajes obviamente como ya sabéis nos vamos encontrando muchos animales por ahí y cada vez que vemos un animal a de huello nos lo cargamos lo despellejamos y listo bueno pues antes de hacer eso podríais no sé hacerlo una foto vale le hacéis una foto luego si queréis lo quitáis de en medio y ya está aquí por ejemplo dice condiciones de bloqueo toma una foto de un jabalí diente de lanza ya vamos a ver las imágenes vale no nos da ninguna pista el lobo de las planicies bueno este va a ser más fácil ¿no? un lobo en las planicies pues nos vamos en este caso a las planicies centrales cogemos el mapita vamos a buscar planicies centrales aquí y nos vamos a ir no sé dónde puede encontrar lobos pongamos que me encuentro aquí me encuentro cocodrilos no pues entiendo que lobos habrá por aquí algún lobo por ahí cerca vamos a ir ahí vamos a buscar a ver si encontramos algún lobo le hago una foto y veremos a ver si se se desbloquea el el dibujito y así lo pongo de ejemplo no sé si los animales muertos sirven como tal deberían de servir también pero bueno no lo sé a lo mejor solo son con animales vivos 85% 100 ya lo sé si te tomas tu tiempo no pasa nada si será por tiempo ahí está vale y aquí vamos a buscar lobos los lobos mira creo que por allí salen vale me marca bueno vale pues si me lo pones en las narices cojo la cámara me lo marca en rojo no me lo marca en verde así que esto no ah pues mira sí lobo de las planicies foto vaya pues ha sido más fácil de lo que parecía mira y como le he hecho una foto no me ataca muy bien una cosa muerto también sirve a ver eh sí muerto también sirve ahí está muy bien y me da elegir pues vamos a elegir el de la nueva con el lobo muerto para dejar claro que también sirve con animales muertos vale pues no ha sido muy difícil quería poner el ejemplo de los animales muertos se puede perfecto seguimos vamos a ver galería hemos hecho postales mapa del tesoro criaturas salvajes vídeo y audio solo hay uno escuadrón de los cuervos esta galería está bloqueada explora la naturaleza para recolectar aquí sí que me tiene aquí me pilla no sé realmente escuadrón de los cuervos puede ser cualquier cosa aquí no puedo no puedo dar muchas ayudas si alguien tiene idea de lo que es que lo deje en los comentarios y así nos ayudamos entre todos cocina de supervivencia bueno pues aquí tenemos de todo aquí bueno como podéis comprobar yo el tema de la cocina la verdad es que es algo que me gusta bastante así que lo he hecho he hecho bastantes cosas de estas yogur de tomate y fruta si agregas tomates dulces y ácidos a las frutas tendrás un postre simplemente para comer en la naturaleza ya de acuerdo muy bien parece ser que solo lo ha conseguido una persona a ver que tenemos por aquí sandwich de mermelada pan rebanado grueso y mermelada dulce de acuerdo por cierto me he dado cuenta que el jardín que tenéis en vuestra casa podéis plantar ciertos alimentos que no se encuentran en ninguna parte como por ejemplo creo que son fresas también el maíz el maíz si que se puede encontrar pero es más difícil farmearlo con lo cual si lo plantáis es mejor de hecho en mi casa tengo así que ahora iré y os lo mostraré seguimos cocina de supervivencia álbum de música aquí que nos piden aquí no tengo mucho tampoco a ver por ejemplo dice bosque secuoya y aquí que habría que hacer condiciones de desbloqueo encuentra el reproductor de cd en el bosque de secuoya vamos que te vas a tener que patear todo el bosque de secuoya para encontrar este cd no entiendo que estará en alguna casita en alguna casita estará vale que más este es el de puerto perla no se ni como lo he hecho la verdad manual de pesca aquí podéis ver todos los tipos de peces que yo he conseguido si no sabéis como cocinar los peces es tan simple como coger dos peces vale o dos tortugas dos camarones y los cocináis si cocináis uno no os va a decir gran cosa saldrá un plato vale pero normalmente tienen que ser dos para que sea un plato muy relacionado con ese pez carpa cabezona trucha de ojo bueno no me quedan muchos peces la verdad bueno si si que me quedan me quedan bastantes me quedan bastantes vale álbum de registro a ver esto que es estos son las típicas imágenes que te vas encontrando como la que he hecho yo antes no mira de hecho no aquí no está pero bueno aquí la pista es muy fácil porque te dice puente sobre un arroyo condiciones de bloqueo toma una fuente toma una foto no una fuente en un punto panorámico para registrarte entonces tú vas a un puentecito sobre un arroyo te dice que está en el bosque de secuoya buscas una buena panorámica y ya está vale la foto muy sencillita vale tenemos aquí bosque secuoya fotos en las colinas vamos a ver si encuentro mira si justo la que he hecho antes no es esta vamos a ver vamos a ver compartir mi foto si porque no todo el mundo verá tu foto deseas compartirla confirmar vale se publicó entiendo que se pone arriba del todo pues no pues no sé porque no se publica mi foto yo también quiero ser famoso a ver no sé porque no se publica realmente no mostrar de nuevo y si quiero compartirla se publicó con éxito ya pero yo no la veo más más reciente vale ahí se ven mis fotos esta es aquí está pues si efectivamente la foto que he hecho antes vale eso es esto hace referencia a las cámaras de fotos con el helito que veréis en las carreteras y en los lugares las hacéis y ahí tendréis también registro y luego tenemos la leyenda aparece otra vez que esto era de de Will Smith que no hice ninguna y realmente tampoco sé dónde se hacen así que si alguien tiene idea que lo deje en los comentarios y nos ayudamos entre todos vale un poquito de colaboración entre las comunidades no nos vendría mal me voy a ir ahora a mi casa y os voy a enseñar lo de la plantación vamos a ir a la plantación y vais a ver que tengo fresas y y que más era y maíz y bueno algunas flores que no sé por qué son necesarias para subir el poder de la casa de el poder de tu casa no sé se ve que es una especie de comercialización la verdad es que no entiendo mucho no me no me he centrado mucho en el tema de cultivar cosas en casa así que vamos a mirarlo así un poquito por encima y si queréis algo más extenso me lo decís y lo hago el vídeo que no tengo ningún problema a ver si esto carga ahí está volvemos a casita muy bien abro portón y me meto aquí mirad aquí tengo a ver que no sé por qué se buguea con la torreta aquí tengo maíz que lo voy a cosechar ahí está maíz maduro mire me va dando logros y por aquí hay fresa madura una fresa madura y otra fresa madura la voy a coger más que nada porque yo las fresas no las he cocinado y bueno aquí tenemos la hipomoea esta de aquí a ver espérate darle a la florecita a ver si lo puedo cosechar todo junto no no me dejas déjame cosecharlo todo junto por favor aquí gestionar cosecha ahí lo pone a ver si me deja darle clic no no me deja quita leche quita de ahí ahí cosechar lo cosecho todo del tirón muy bien ahora sí y lo primero que voy a hacer por supuesto es irme a la cocina quiero saber qué puedo hacer con el maíz o con las fresas maíz tengo dos si pongo dos nada muy bien pero las fresas no las he cocinado nada tampoco fresas con champiñones nada nuevo con algún tipo de pescado tampoco nada a lo mejor con miel no con flores aquí tengo algo fresa y onagra común cocinar a ver qué es qué plato sale batido de frutas floral bueno pues uno más que desbloqueo me gusta y si esto lo hago con un pez no no tengo nada más vale y si cojo la fresa y la pongo con calabaza nada 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 con zanahoria no con maíz no y con carne y si le pongo calabaza y una piña nada no tengo nada nuevo bueno vale está bien vale me voy a ir ahora a la mochila quita a la mochila para ver las flores estas que eran estas de aquí no intercambiar por puntos de vivienda vamos a darle pues tendría 30 puntos de vivienda ahí están canjeados muy bien entiendo que estos puntos me servirán para algo esto lo voy a abrir y luego lo organizo esto también puntos de vivienda 330 la matriarcada esta la mat a ver matricaria 330 oye son bastantes puntos eh me gusta y esta también no la hipomoea esta otros 300 bueno esta es más barata vale puntos de vivienda entiendo que los puntos de vivienda a ver comercializar esto era esto era donde era gremio aquí está más puntos puntos de vivienda aquí los tenéis vale pues le damos usar y vamos a ver que podemos comprar con ello vale podemos comprar cositas para la casa me gusta me gusta a ver fórmula de estructura estructuras nuevas para la casa también para desbloquearla aquí tenemos algunos cositas cemento curioso cemento vale cultivo de la vivienda ya na cultivo cultivo mira aquí el cultivo pues tenéis fresas tenéis maíz lechuga hongo rojo hay algunos algunos alimentos mira por ejemplo uvas que se desbloquea al nivel 80 y luego fiesta de la vivienda aquí puedo coger cositas no a ver de que sirve esto comida de fiesta caduca tal 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 vale pero estos son decorados no no decorados no comida deliciosa que se puede usar sin cocinar en una fiesta de la vivienda vale esto es para conseguir alguna misión vale vale la misión que ayer hablé de ella que es la chica que está en el árbol del bosque en el bosque del refugio de los cuervos que te dice invita a alguien a la vivienda bueno pues todo esto está relacionado con ello vale muy bien pues bueno saberlo me podría comprar alguna cosita aquí no no vale todo 4000 solo tengo 1000 pues tendré que plantar más cosas bueno pues nada gente con este añadidito lo dejo por hoy vale espero que os haya gustado el tema de la guía de la galería y ya sabéis si conseguís algún logro me refiero algún mapa del tesoro escribid abajo las coordenadas o dad pistas para ayudar a otros jugadores a hacerlo y que no se tenga que comer la cabeza vale nada muchísimas gracias a todos ya sabéis darle like suscribirse si no lo estáis y compartidlo con quien creáis que le puede interesar mi canal muchísimas gracias y hasta la próxima